Cala Cala Calabacita Vamos a bailar Cala 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 Calabacita Vamos a cambiar de pa 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 parejita Este pachangón es pati pati patiado Vamos a cambiar de pa 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 parejita Este pachangón es pati pati patiado Pasa pasa pasa, pasa calabaza Pasita pasita, pasa tu parejita Pasa pasa, pasa, pasa calabaza Pasita pasita, pasa tu parejita Yo quiero bailar con la Cala Cala Calabacita Yo quiero bailar con la Cala Calabacita Yo quiero bailar con la Cala Calabacita Hagan una colcolita con la colita Hagan un rondón, un rondón, 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 rondeado Hagan una colcolita con la colita Hagan un rondón, un rondón, rondón, rondeado Pasa pasa, pasa calabaza Pasa, 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 pasa calabaza Pasita pasita, pasa tu parejita Pasa, 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 pasa calabaza Pasita pasita, pasa tu parejita Los auténticos de Maraví Con mucho charol Gracias por ver el video